Este estudio de contracción de láminas en condiciones de industria va a complementar el práctico correspondiente a lo que es el dimensionado de un secadero para una planta industrial y en este caso también va a contribuir a su formación en una materia de este año que es tecnología de la madera. Ustedes en esa materia hacen todo estudio de contracción e hinchamiento en pequeñas probetas. En este caso vamos a trabajar en la industria con datos concretos en los cuales se va a poder asociar un valor verde de ancho, de espesor y de largo y a los 15 o 20 minutos se va a poder medir esa misma lámina en ambas dimensiones de manera de poder determinar el porcentaje de contracción. El objetivo de este práctico es determinar la contracción y su porcentaje de contracción en la lámina en todas sus dimensiones, en condiciones de planta. También determinar toda la pérdida que se produce por la contracción, que es bastante significativa en un sentido, y determinar la productividad del equipo. Esto puede ser hecho en forma paralela al estudio. Como materiales, lo que planteamos es que sean más de 10 láminas. Ustedes saben determinar el ancho de las piezas mediante medición, el largo y el espesor mediante micrómetro. Esto también va a tener que ser estudiado de forma estadística para ver la representatividad de la muestra. El método debe tener la trazabilidad por láminas, al igual que en ensayos anteriores. Debe ser de la misma lámina, por supuesto, el valor verde y el valor seco. También se pueden asociar ciertos valores de medición de humedad. Ahora no existe posibilidad de hacer ensayos en laboratorio, pero un trabajo importante que se solía hacer es sacar muestras de lámina verde, o sea que está al 100% de humedad prácticamente, porque recordemos que son trozas recién apeadas, y a su vez sacar muestras de lámina ya seca. Entonces, mediante llevar a estufa hasta peso constante, se puede determinar en forma precisa el contenido de humedad inicial y el final. Esto es de suma importancia porque ustedes saben que cualquier silohidrómetro no registra valores por encima del 30%, o sea, por encima del punto de saturación de fibra. O sea, acusa valores, pero esto carece de precisión. Para tener una idea de lo que consiste ese ensayo, aquí vemos un ejemplo de una lámina que está siendo procesada en el torno, y posteriormente va al sector de guillotinado, donde se dimensiona su valor en verde. Ahí pueden ver los valores en rojo, son los valores que cambian, por supuesto. Ustedes saben los planos de corte que mayor contracción tiene, o sea, que mayor deformación presenta en la madera, y van a poder, mediante su conocimiento, poder intuir qué valores son. Y mediante este práctico van a poder determinar esos valores porcentuales. Ahí en valor rojo están los valores principales que cambian, y en azul, otro color es básicamente los valores que no hay diferencia significativa. Tiene importancia industrial bastante alta, digamos, porque es una pérdida muy importante del proceso. Por supuesto, es una pérdida inevitable. ¿Por qué? Porque, bueno, la madera se contrae siempre determinado porcentaje. Pero esto se puede disminuir, ¿mediante cómo? Mediante el contenido de humedad. Ustedes saben, menor contenido de humedad, más se contrae la lámina. Entonces, no hace falta secar, en algunos casos, hasta contenido de humedad tan bajo, para que no se contraiga tanto la lámina. A su vez, esta contracción van a ver, que ya saben, por tecnología de la madera, que depende de la especie, y quizás, mediante este estudio, van a poder determinar que quizás haya una asociación entre presencia o ausencia de poda. Si existe posibilidad con los profesores de tecnología y pueden tomar muestra de lámina verde, pueden buscar en una bolsita pequeña, guardar láminas, eso llevar lo más hermético posible, una bolsa Ziploc puede ser, y eso lo pesan así, tal cual, con bolsita y todo. Después lo ponen en estufa y pueden determinar el contenido de humedad exacto. A su vez, si ustedes miden el porcentaje de humedad mediante silohidrómetro, con este método y bibliografía específica que les voy a acercar, pueden realizar un ajuste de regresión mediante la medición del silohidrómetro, y los valores, por diferencia de pesadas, que ustedes saben que es un valor sumamente preciso. Finalmente, estos estudios son bastante simples, como pueden verlo, pero son de mucha importancia para la industria. Exigen poco tiempo de ejecución, fíjense que básicamente en quizás 3 o 4 horas obtienen bastantes valores. Quizás lo que más complique es completar toda la parte estadística, de encontrar lámina de determinada calidad, determinada especie, y ver si hay una variación respecto al espesor de la contracción. Pero de este trabajo se han desprendido tesis, tesis de grado de la carrera de Ingeniería de Industria de la Madera, que están en desarrollo actualmente, y tiene mucha importancia en cuanto a la prognosis o pronóstico del ancho para encolar. Y esto contribuye mucho al ahorro de tanto materia prima como adhesivo, que vamos a ver en el práctico de higlotinado y encolado, por supuesto.